Yo soy la BD, la BD de un teatro de revista Empecé siendo corista y como fui chicalista Aquí me ven DVD, DVD de revista Llevo más plumas que nadie, lentejuelas que es lo bueno Y gano así pa' las otras que dicen que tienen hierro Los hombres no me perdonan que no me muera por ello Pero estoy grave por uno Que estudia pa' financiero Y es que soy amable, y es que soy sensible Dicen que es mudable, dicen que accesible Dicen que es probable, dicen que es posible Un piropo o algo, ¿no? Un piropo o algo, ¿no? Majadero o algo Majadero, merluzo, no sé Aquí toda la noche para dos mil pesetas que me pagan de verdad Y ni un piropo Cada vez que yo diga, BDT, vosotros diréis ¡Guapa! ¿Lo habéis entendido? ¡Sí! Vea, maestro, adelante Yo soy la BD, la BD de un teatro de revista Empecé siendo corista y como fui chicalista Aquí me ven DVD, DVD de revista Me ven DVD de revista ¡Ay! ¡Ay, camarote! ¡Ay, qué ilusión! ¡Hola! ¡Marájate que apurtala! ¡Ay, qué ilusión! Señora, un placer que me cabe cabaret ¡Ay! DVD de revista ¡Guapa! 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 Gracias.